A 24 de mayo, usted ya mencionó lo que significa ser la primera salvadoreña en llegar a la cumbre del Everest. Creo que todavía lo estoy procesando. Sí sé lo que hice y en el momento de estar llegando a la cumbre sabía que estaba como marcando algo histórico porque había luchado mucho por eso, ¿verdad? Y lo había soñado, había visualizado ese momento. Como la subida implica tantas cosas, implica tanto riesgo de vida, implica mucha supervivencia. Entonces, todo eso le genera a uno muchos sentimientos encontrados. Entonces, no es como, ah, ya lo hice. No, sino que es todo un proceso y todo un tratamiento psicológico bien grande que se tiene en toda la expedición. ¿Qué pensó, qué sintió, qué dijo en el momento que llegó exactamente? Me sentí como cuando en la escuela le dan a uno la banda. Bueno, el 15 de septiembre, ¿verdad? Que lo ponen a uno de abanderado. Me sentía como abanderada. Me sentía súper feliz de, de verdad, literalmente poder portar la bandera porque la cargué. Eso fue algo muy personal. Yo la cargué desde que salí de aquí, de El Salvador, hasta la cumbre. Y no la saqué de la mochila. Y yo sabía que esa mochila era la que yo iba a llevar a la cumbre. Y nunca la saqué de la bolsita donde estaba. Entonces, esta bandera ha viajado desde que salí de aquí, por toda la travesía. Caminó conmigo todo desde que empezamos a caminar en Lucla. Esta banderita la anduve cargando todita la expedición hasta la cumbre. Y cuando hizo cumbre, ¿qué pensó? ¿Qué sintió? Bueno, los 10 minutos antes, cuando ya uno finalmente sale del paso Hillary y finalmente por primera vez poder visualizar la cumbre, sí fueron unos 10 minutos bien sentimentales, no sé. Lloré mucho esos 10 minutos. Era así como que lo estoy logrando, lo estoy logrando, estoy llegando. Y cada paso era como... Y le daba la mano al Sherpa. Y para él era también muy significativo porque este Sherpa también era la primera vez que hacía cumbre. Entonces, para ambos había sido muy difícil porque a ambos nos tocaron cosas el día de cumbre. Nos tocaron cosas súper imprevistas y peligrosas. Entonces, fue como una hermandad y nos agarramos de la mano y íbamos así como llorando. Y cuando se dan los últimos pasos, porque es literal, como una lengüita, ¿verdad? Entonces, al final es como, o estás parado o estás sentado, pero no puedes moverte porque como es así súper inclinado, ¿verdad? Ese día en particular había mucho tráfico. Entonces, hacíamos como colitas para poder llegar y tocar el punto, ¿verdad? Tocar el punto máximo. Y bueno, y cuando ya me senté fue como la bandera, la bandera. Y no teníamos para tomarnos fotos ni videos. O sea, personalmente para mí era como, ya sabía que lo había hecho, pero decía, Dios mío, tengo que tener pruebas. Y el Sherpa me quería bajar el cipro y no podía. Yo le quería bajar el cipro a él y tampoco podíamos. Y era como que, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y por suerte había un Sherpa que era amigo de él. Estaba en otra compañía, ni siquiera en la misma compañía de nosotros. Y cuando bajamos al campo de base, lo primero que hicimos fue irlo a buscar. Fue irlo a buscar así, ni nos cambiamos nada. Fue irlo a buscar y le digo, tindo la foto, la foto, necesito esa foto, ¿verdad? ¿En qué o en quién pensó cuando se sentó y dijo, aquí estoy, lo logré? Fíjense que como en toda la travesía, siempre iba como poniéndome visualizaciones y siempre iba pensando, por ejemplo, para mí las partes más difíciles, ya lo he hecho varias veces, es el saltar las grietas. Porque hay grietas que son como muy inestables y no se pueden poner las escaleras. Entonces el Sherpa, el Sherpa siempre, él saltaba primero y se ponía del otro lado y ponía así la mano, ¿verdad? Porque es tan grande que yo tenía que saltar para poder, para que él me pudiera agarrar de la mano. Y una vez agarrándome la mano, me jalaba. Cada vez que iba a hacer ese salto, yo decía, por las niñas del país, por las niñas del país. O a veces decía, por las mujeres del país, a veces decía, por mis hijos. Porque es que de verdad me daba tantísimo miedo y uno tiene una cuerda, pero esa cuerda simplemente lo que hace es evitar que uno se vaya al abismo. Entonces en la cumbre me acordé de eso, me acordé de que siempre decía, por las niñas, por las mujeres, por mis hijos. Y después dije, ay, por El Salvador, qué bonito, por mi país. Me dio mucha esperanza, me dio mucha esperanza por El Salvador, de poder servir de mensaje, de, no sé, de fe, de inspiración, para que tratemos de ser mejores cada día. Cuando iba de camino, usted ha mencionado que veía, ha visto películas y todo el asunto. ¿Era como la película? ¿Era peor? ¿Era más fácil? Era una combinación de todo, porque había partes que las ponen en las películas como súper difíciles, ¿verdad? Como las escaleras, ¿verdad? Las que las ponen súper difíciles. Para mí eso era lo más fácil. Para mí las escaleras como lo más fácil porque es lo seguro. Para mí lo más difícil era saltar las grietas. O, por ejemplo, había partes del cumbo, de que como todos los días había derrumbe, ¿verdad? Había una parte que un día había quedado espantosamente horrible, habían quedado unas como agujas así, y uno tenía que pararse sobre esas agujas. Eran como cuatro agujas de hielo para poder llegar a un camino seguro. Y era como que, ¡ah! Esto no sale ni en las películas. Y sí, y había partes que uno dice, ¡ay, Dios! Pero las partes más feas, ni por cerca de lo que salen las películas, ni las sombras. ¿Más feas todavía? Sí. ¿Mucho más feas? Muchísimo más feas. Alfa, Karina, ¿en algún momento en esta expedición pasó por su mente que no lo iba a lograr? No. Solo tenía miedo. Sí tenía mucho miedo del clima. Siempre estaba rogando que se diera la primera ventana. Porque tenía miedo, porque igual teníamos solo un día. Respecto a mi fortaleza física, yo siempre súper agradecida a mi cuerpo. Súper agradecida de cómo ha respondido a todo. Esta vez, del campo uno al campo dos, me resultó sumamente fácil. Porque ya sabía lo del Valle del Silencio, ¿verdad? Entonces iba súper concentrada, pero me resultó sumamente fácil, relativamente, en comparación con las otras cosas. Y llegué súper rápido. Y veía a otros que se habían tardado siete, nueve horas y llegaban y a ponerse el oxígeno, ¿verdad? Y yo llegué así, súper fresca y con muchísima energía y me sentía súper bien. Y yo decía, ¡qué bien, qué bien! Estoy bien. Hablando de oxígeno, el video que nos mandó, usted aparecía sin máscara. Es decir, a 8,800, casi 8,900 metros prácticamente, y usted sin máscara de oxígeno. ¿Por qué hizo eso? Era como una demostración de mi capacidad como montañista. Entonces, por eso hice mis rotaciones largas, hice las rotaciones más prolongadas para que el cuerpo se adaptara mejor. Y coincidió con que tenía que cambiarme el tanque, porque ya justo en esos últimos diez minutos se acabó. Y entonces yo le dije a Tindu, le dije a Tindu, quítame el oxígeno, porque ya no tengo ahorita. Igual, así aprovecho y llego a la cumbre sin oxígeno. Entonces, llegué a la cumbre sin el oxígeno. Él me quitó el bolsón, porque si se ven no tengo ni el bolsón. Él me quitó el bolsón. Es una demostración como de la capacidad. Y yo sabía que, pues, y estuve, y hasta me admiré porque estuve media hora. Estuvimos media hora y ya a la media hora yo le dije, ya. Aparte de que tampoco uno puede ser muy irresponsable porque hay otras personas que están esperando llegar a la cumbre, ¿verdad? Pero por eso estoy sin la máscara. Solo para hacer la comparación, porque hay futbolistas que cuando, por ejemplo, van a jugar un partido a Bolivia, a Ecuador, están a, ¿qué? Dos mil, tres mil metros a lo sumo, y usted en el campo base estaba a cinco mil metros. Cinco mil cuatrocientos. Exacto. Y entonces, y va subiendo, 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 y en la cumbre, estar sin la máscara de oxígeno durante treinta minutos, ¿qué significa? Es decir, porque también usted me ha explicado que allá arriba son el cuarenta por ciento de la capacidad de oxígeno que usted tiene. Pero, ¿qué representa eso para el cuerpo también? Solo tenés el treinta por ciento de oxígeno. Treinta por ciento. Ya estamos en la zona de la muerte, y la presión atmosférica hace que también que las células empiecen a descomponerse. Mi aclimatación había sido tan buena que por eso lo pude hacer. Entonces, deportivamente para mí ha significado mucho poder hacer eso. El año pasado, cuando usted estaba en el campo cuatro, y llegó el mal clima, y usted quería subir, y el cherpa le dijo que no. Después dijo que sí, pero usted podía regresar sin una mano, sin un pie, sin la nariz, sin la boca. Ahora, ¿sintió ese riesgo cuando ya estaba en la cumbre? Dijo, uy, no, vámonos porque puede pasar esto. Bueno, sentí el riesgo en la subida, porque empecé a sentir muchísimo frío, y empecé a sentir muchísimo frío en mis dedos. Se me colaba el frío en los trajes, en los guantes, en las botas. Llevaba los calcetines adecuados, llevaba todos los tres pares de botas, los tres pares de calcetines, y a pesar de eso, se me colaba el frío. Y yo dije, qué bien que el año pasado no hice la locura de seguir, porque sí, definitivamente me hubiera muerto ahí, o hubiera bajado con muchos congelamientos. ¿Y su traje estaba diseñado para soportar 40? Sí, sí, sí. Estos trajes, las botas y todo, está soportado, está para ese clima, pero ya arriba de 50, 60, ya no, ya no lo soporto. ¿Cuánto tiempo tardó del campo 4 a las 5? Salía a las 7 y media de la noche, estaba haciendo cumbre a las 6 y media. En otras condiciones, tal vez hubiera tardado una hora menos, hora y media menos, porque había mucho tráfico, pero se dieron unas condiciones en ese día que me quedé yo sola, y entonces sí, me daba muchísimo miedo saltarme la cola, ¿verdad? Si hubiera ido con mi Sherpa, originalmente, como tendría que haber sido con mi guía, hubiéramos podido tal vez saltar la cola y adelantarnos. Pero eso es, eso implica que uno se suelta de la línea de seguridad y sube sin línea de seguridad. Entonces ya eso sí, ya no me atreví a hacerlo yo sola sin el Sherpa, ¿verdad? El Sherpa original, que era una muy buena persona, él me había cuidado muchísimo en toda la expedición, habíamos trabajado muy bien. El día de cumbre amaneció enfermo, amaneció con muchísima tos, pero yo le pregunté cómo se sentía, si era capaz de subir, y él me dijo que sí, solo que le dolía mucho la garganta, pero no consideré yo esa una justificación para que él cambiara su forma de ser, pero cambió totalmente su forma de, su personalidad, y me abandonó, literalmente. Se fue adelante, sí, se fue adelante, y me dejó sola. Y este, y el otro Sherpa, que ese día yo lo había conocido, él era encargado solo de poner los campamentos, de subir los oxígenos, y él iba a subir hasta el balcón y nada más, para hacer el primer cambio de oxígeno. Pero como el otro Sherpa dejó abandonado mi oxígeno en el balcón, y él me dijo, no, no se preocupe, yo voy a subir con usted, porque si no, igual tampoco hubiera podido seguir subiendo. Pero él ni siquiera sabía ocupar el Yumar, ni hacer los cambios de seguridad. La primera vez que me dijo, yo le voy a ayudar, yo pensé que sabía, y me confié, y me dejó totalmente suelta, totalmente suelta, sin seguridad, y yo, no, vea, y así como que tuve que explicarle, o sea, mientras estábamos haciendo tráfico, vea, tuve que explicarle cómo hacer los cambios de cuerdas para no permanecer sin seguridad. Siempre hay un dispositivo que se tiene que dejar mientras se hace el cambio, y ya después se hace el cambio del dispositivo. Y yo tengo que sostenerlo a él mientras él hace eso. Y el otro Sherpa iba adelante, iba adelante y me dejó. Entonces, ya si yo, en esas condiciones, no tuve valor de saltarme la cola, vea, o sea, de soltarme totalmente de la seguridad y saltarme, porque estamos hablando de una inclinación de 60, 70 grados, y hay una caída, o sea, un deslizamiento es totalmente mortal, vea. Entonces, uno empieza desde el, ustedes pueden ver las fotos, como es ya la última parte de Ebre, es una pirámide, y uno va sobre esa pirámide, así, sobre la orillita de esa pirámide, entonces es totalmente inclinado, vea. Entonces, sí, lastimosamente, el día más importante fue un día muy, muy estresante, muy estresante, porque, porque mi Sherpa, guía, el principal, me abandonó. Y, pues, después analizándolo, me dicen, tal vez él sufrió por la hipoxia, la hipoxia es la falta de oxígeno, él ha de haber sufrido delirios de montaña, vea, entonces no se comportó como él, ya su personalidad era totalmente otra. Y cuando bajamos al campo cuatro, por eso incluso las comunicaciones, como no tenía manera de comunicarme, llegó un compañero que era de Venezuela y me dijo, Kari, ¿vas a bajar? Y yo le dije, no, porque mi Sherpa está enfermo, no puedo bajar así. Entonces, pero me llamaron por radio del Campo 2 y me dijeron, no, tiene que bajar, porque si él se queda ahí, se puede morir, y tiene que obligarlo a bajar. Entonces, me obligaron a que bajáramos, y entonces, y esa parte igual es súper peligrosa, porque es la cara del otse. Y yo estaba súper cansada, estaba muy, muy cansada, veníamos de la cumbre, no habíamos comido, y este, y tuvimos que empezar a bajar, y él igual. Y entonces él solo agarró su oxígeno y no agarró absolutamente nada más. Y al otro pobre Sherpa me dijo, yo me voy a tener que quedar recogiendo todo, y este, así que váyase usted. Y yo agarré lo que pude de mis cosas, agarré igual mi oxígeno, pero no llevaba un oxígeno de emergencia por cualquier cosa. Y eso me tenía como súper preocupada también, porque él no quiso cargar nada, y empezó a caminar igual, y en la cara del otse, que es súper peligroso, es un rappel, es un rappel de más de mil metros, y uno cada doscientos metros tiene que hacer cambio de cuerda. Él se adelantó, entonces yo pensé que él se había ido en la misma cuerda, y vine yo y puse todo, el ATC y todo para el rappel, y de repente voy viendo que se había ido al otro lado. Y ahí yo me acuerdo que me puse súper mal, y le empecé a decir, ¿y por qué me abandonás? ¿Por qué me dejas sola? Estoy súper cansada. Y solo se me quedaba viendo, y no me decía nada, y ahí yo tenía ganas de llorar. Ahí estuve a punto de llorar, y me acuerdo que en la misma terapia, que uno se tiene que dar, uno no tiene que quebrarse la montaña, y yo dije, no, esta es una prueba que me está poniendo la montaña, esta es una prueba que me está poniendo la vida, no puedo, no puedo flaquear, tengo que hacerlo, y empecé a hacerlo yo sola, y me tocó hacer esos cambios de cuerda a mí sola. Por eso es que mucha gente dice que es más peligroso el descenso que el mismo ascenso. Sí, totalmente, porque, bueno, cuando yo vi lo del Paso Gil-Argui, y una de mis grandes preocupaciones en la cumbre eran esas, yo decía, tengo que bajar con vida. Y entonces ese fue mi pensamiento durante toda la bajada. Y ahí también quedó, ya eran las 7 de la noche, ya llevaba 24 horas mientras estaba haciendo el rapel de la cara del Otze. Llegué al campo 2 a las 8 de la noche, 8, 8 y media, 25 horas, corridas. Entonces ya imagínense cómo estaba el cuerpo. La preparación para hacer cumbre, ¿cuál es? O sea, usted está en el campo 4, que come, que bebe, es decir, para prepararse para esas, porque usted ya sabía que iban a hacer 24 horas al regreso, es decir, con el ascenso y con el descenso, sin comer, sin beber nada, es decir, ¿cómo es su preparación también para eso? Ah, pues que bien difícil, porque lo que pasa es que a esa altura el cuerpo también le rechaza a uno la comida. Logré comerme unas 6, quizás 5 cucharadas de arroz, eso fue todo lo que logré comer antes de la cumbre, y logré descansar unas 2 horas, dormir unas 2 horas, y por eso es que es tan difícil, porque en alta montaña, por mucho que uno quiera, no puede comer, y de ahí a puro físico, por eso es que son las rotaciones, por eso es que son los entrenos, por eso es que se hacen estos entrenos larguísimos, sin dormir, de 48 horas, para ir fortaleciendo el cuerpo, a estos procesos tan largos, y que vaya reaccionando, y que vaya sacando fuerza, entonces la energía la saca del músculo. Cuando llega al campo 2, ¿qué piensa también? Porque recuerdo que se le arruinó el GPS, no tenía forma de comunicarse, nosotros estábamos acá, bueno, todo el país ya estaba pendiente, ¿qué pasaba por su mente también en esos momentos? Es decir, ya lo logré, ok, ya estoy en el campo 2, pero todavía me falta, incluso pasar cumbo todavía, que era otra que es, otro camino mortal prácticamente. Claro, sí, yo estaba, me había afectado psicológicamente mucho lo del Sherpa, yo estaba muy triste, y yo había hecho cumbre, y tendría que haber estado feliz, pero estaba súper triste, estaba muy triste, porque decía, ¿qué habrá pasado? entonces decidí quedarme un día entero descansando en el campo 2, por eso es que no bajé al día siguiente, por eso me tomó tres días, porque aparte de que tenía el dolor de los dedos, que tenía las pequeñas congelaciones, y tenía el dolor del tobillo, porque como todo es casi escalada, entonces todo el peso del cuerpo se va al tobillo, y el tobillo está en el aire, o sea, está así, porque uno solo mete la puntita, entonces todo el peso está acá, entonces es un dolor súper fuerte, y yo dije, no, así no puedo otra vez al cumbo, o sea, tenía que tener energía, porque era, es otra cosa terrible, y Tindu, que es con el que logré Summit, CIMA, me dijo, no se preocupe, yo voy a bajar con usted cumbo, y yo dije, qué bien, bajamos súper enfermos, o sea, esta tos que tengo ahorita, la tenía ya, el día, a la hora de bajar, y estaba enfermo, o sea, con calentura, y no pudo, y yo, por Dios, entonces llegó Burba, que fue el que me abandonó, y me dijo, yo voy a bajar con usted cumbo, y le dije, no, yo con usted no quiero bajar cumbo, porque usted me dejó sola, y yo no tengo confianza, voy a pedir que me manden otro chero, pero me dijo, no, no se preocupe, ya me siento mejor, y empezó como a, empezó como a volver, a ser él, pero igual, o sea, ya no fue lo mismo, o sea, ya no fue la misma confianza, y en la montaña, eso es tan fundamental, la confianza de tu compañero, porque tu vida está en manos de él, igual, la confianza de él hacia uno, porque la vida de él está en mis manos, porque ambos atravesamos por las mismas cosas, y ambos nos soportamos, y este, pero ya no fue lo mismo, ya no fue lo mismo, este, y ya, finalmente, gracias a Dios, yo logré llegar al campo base, cuando logré llegar al campo base, sí sentí alivio, y sí sentí alegría, era como que, sobreviví, lo logré, estoy completa, sí, me acuerdo que lo primero que hice fue mandarle un mensaje a Andrea, y le digo, Andrea, estoy en el campo base, estoy completa, estoy completa, ese fue un gran logro, definitivamente, después de ese día de cumbre, tan, tan terrible, que me tocó. ya nos habló de cumbre, por lo que nos ha dicho es, un trato mortal, pero también el paso Gilay, cuéntenos, cómo fue, ese, ese trayecto, un trayecto corto, entiendo también. Ni tanto, son como dos horas, este, hay una roca gigante, como de 200 metros, que se escala, que está como 8500, y entonces yo decía, quizás este será el paso Gilay, dice yo, porque es muy dura también, pero yo decía, yo me acuerdo que en las fotos estaba del otro lado, vea, y entonces, cuando se logra terminar de escalar estas rocas gigantes, se ve cabal, así como una lengüita de hielo, y yo, la cumbre, y estaba como empezando como amanecer, eran como las 4 de la mañana, estaba como empezando a salir el sol, y como Tindu tampoco conocía, vea, que yo veo feliz, Tindu, no logramos, y yo le estaba como súper feliz, y yo le decía, thank you, thank you very much, y él me decía, you're very welcome, very welcome, y los dos nos vemos como súper felices, vea, disque a la cumbre, y cuando finalmente llegamos, y ese como que, ese como que, por Dios, vea, yo solo, solo me acordé de los memes así, y fue como que, no, no puede ser, y vamos viendo, desde ahí, se van viendo así, estas 3 pirámides, son 3 pirámides espantosísimas así, y lejísimos, porque se ve, se ve tan lejos, y después de las pirámides, se ve que está la cumbre, y era como que, no, y este es el paso de Hillary, y cuando vi eso, lo primero que pensé fue, dije, tengo que sobrevivir, y son pirámides así, y donde uno camina, no le cabe ni siquiera una bota, caben como 3 puntas del crampón, y ya, y si te deslizas, pues hasta ahí, ya estuvo, ya no lo contás, vea, y entonces están estas grandes lajas, y abajo hay como otras rocas, que es donde la gente que se ha deslizado, se golpea, y es donde están ahí los cuerpos, vea, y entonces, y yo me acuerdo que, la primera impresión fue como, que está haciendo allí, o sea, porque está sentado ahí, y después, ay no, si está muerto, vea, y es como, moralmente, me afectó mucho, fue como, ay está muerto, y después ves el otro, y después ves el otro, y es así como que, y a veces hay algunos que tenés que pasar encima de ellos, había uno que estaba cabalito, sí, y tenía que, hay una roca, y todavía encima de esa laja hay otra laja, vea, y este, y intenté hacerlo solo agarrada de las manos, sin agarrar el yumal, y me deslizé, y casi lo toco, y fue como que, y así como, y agarrándote súper fuerte para no caerte, vea, y era como que, ay, mi otro charpa estaba allá adelante, yo lo vi que solo se me quedaba viendo, yo estaba así arriba, y Tindu no estaba, porque a él se le metían montañistas, entonces a veces no estaba, y no había nadie que me ayudara, y era así como, y en la par mía había un montañista, y yo me acuerdo que le dije que si me ayudaba a sacar el yumal, y solo se me quedaba viendo, y no me respondía, y yo, ay, por Dios, vea, me tardé quizás como un minuto, pero sentí eterno, eterno, para poder sacar el puño, y poderlo meter en la cuerda, y no caer, porque el puño lo que hace, es que uno lo sostiene, entonces si uno se va hacia atrás, el puño te sostiene, y entonces tuve que poner el puño, y poder subir con eso, sí, fue un momento bien difícil. Y eso que usted, el año pasado, recuerdo que, sí alcanzó a ver también cadáveres ahí, Sí, pero son diferentes, porque ya están como cadáveres, ¿me entiendes?, ya están como descompuestos, ves los huesos, entonces es diferente, pero estos son intactos, o sea, el color de la ropa es esta, igualita, 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 el casco, el gul, o sea, está como que acabara de pasar, porque el hielo los conserva, entonces están intactos, y eso es, eso es súper importante. Cuando yo iba a hacer el ataque de cumbres, el año pasado, usted me contó también, de que, tenía que incluso ponerse pampers, porque arriba, el tema de los esfínteres, es complicado, ¿sí tuvo que hacer eso? al final decidí no hacerlo, y los dejé en el campo dos, y yo dije, no, porque yo dije, si es que, si llego al punto que a mis esfínteres, ya no, ya no responden, es porque yo ya estoy súper mal, y yo dije, no, entonces no, no lo hice, en el campo tres, me tomé dos pastillas, para, porque, porque algo que ya, cuando vos entras a la zona de la muerte, es tu sistema digestivo, colapsa, entonces siempre estás enfermo, en el estómago, me habían dado un polvo, que decía que era antidiarréico, y que era, para ayudar a la flora intestinal, tampoco, nada, entonces, me tocó ir al baño dos veces, en el campo tres, que es espantosamente horrible, para ir al baño, porque el campo tres, es así, entonces horrible, tu chelpa va con vos, voy a tener que ir encordado, horrible, y yo dije, ay no, ya, ni modo, o sea, ya estuvo, no hay nada más, me volví a tomar otras dos, en el campo cuatro, yo dije, tal vez, vea, por si acaso, pero, pero si no, entonces decidí no hacerlo, porque dije, no, o sea, si llega a pasar eso, es porque yo ya estoy en las últimas, vea. Y efectivamente, ya arriba en el campo cuatro, y en el ataque cumbre, ¿cómo reaccionó su cuerpo, en ese sentido, en el tema digestivo? Pues, por suerte, no me hice pupo, pero sí, 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 en varias ocasiones, sí, sí, no me hice pipí así como un montón, pero sí se me salieron los orines, en varias ocasiones, que yo sentía que era, o sea, se hacía tanta fuerza, hacía tanta fuerza, que sí se me salía, sí se me salía el pipí, yo decía, pero sí yo estaba consciente de lo que estaba pasando. Alfa Karina, durante todo este tiempo, usted llevaba un equipamiento especial para menos 40 grados, sí, pero usted me dice que sentía frío todavía, sí, ¿qué llevaba debajo de esto? por ejemplo? Debajo de eso llevaba un polar, que es una tela especial para el frío, que es un suéter hecho de polar, y abajo de eso llevaba la primera piel, que es hecha de lana merino, que es una lana especial también para el frío, pero ahí no hay nada más que hacer, más que aguantar. ¿Cómo se duerme a 8 mil metros de aquí? Estás tan cansado, estás tan agotado que lo lograste, bueno, por suerte yo lo he logrado, porque hay montañistas que han muerto por eso, por no lograr dormir, entonces se mueren por falta de sueño. ¿Durante todo este tiempo se bañó? No. ¿Ningún día? No, solo me bañaba con las toaditas húmedas, pero en el Summit Push ni siquiera eso, en el Summit Push, o sea, no iba a cargar toaditas húmedas, no iba a cargar toaditas húmedas, entonces no, ni siquiera subí toaditas húmedas, entonces ya en el Summit Push no. ¿Cuánto pesaba su mochila para hacer humo? Bueno, no solo la mochila, solo lo que llevo, porque ustedes ven el arnés, el arnés con todo lo que se lleva, la cuerda, este, el traje, la bota, yo solo con lo que llevo puesto, llevo como 20 libras, y este, llevo mi mochila, llevo el tanque de oxígeno, llevo repuestos de cuerdas, llevo repuestos de Yuma, llevo repuestos de Google, llevo repuestos de lentes, llevo repuestos de lámpara, repuestos de baterías, el agua, y ya solo ahí, llevo más de 15, llevo más de 15 libras, solo en la mochila, vea, entonces voy cargando alrededor de unas 35, 40 libras, y esas las cargo yo. Ya logró el Everest. Como dijo el presidente, y le creo yo, esto es como un campeonato del mundo, para un montañista. No sé si será así, ¿usted lo considera así? Totalmente. Para nosotros es como haber ganado un mundial. No solo haber clasificado el mundial, sino que haber ganado, o haber ganado una medalla olímpica de oro. Y sí, yo me siento súper feliz. Me siento súper orgullosa de este logro. ¿Valió la pena, o ha valido la pena, todo lo que ha hecho usted, seis, siete años más atrás, toda la preparación, incluso hipotecar su casa, ¿ha valido la pena? Sí, totalmente. Totalmente, porque se he demostrado, y yo me he demostrado, que los sueños sí se hacen realidad, que los sueños sí se cumplen, pero tenés que trabajar por ellos, tenés que luchar por ellos. Si tenés un objetivo claro, y trabajás por él, lo vas a conseguir. ¿Qué le diría a las personas que, que han comentado, porque ha sido varios, que han dicho que esto es fácil, que chivo, que a mí también 60 mil dólares, voy a pasear a Léveres? No, no me parece, o sea, no me afecta, en ningún sentido, porque yo sé, lo que eso significa, como montañistas, los montañistas, o sea, no hay ningún montañista, que vaya a decir, que Léveres es fácil, entonces no, para nada, me afecta, y al contrario, creo que los salvadoreños tenemos que quitarnos esa mentalidad de mediocridad, esa mentalidad de que, de limitaciones, porque sí, recuerdo que había muchos comentarios negativos, que por mi edad, que porque soy mujer, y muchos comentarios negativos basados en la ignorancia, ¿verdad? y que tenemos que quitarnos toda esa mediocridad, y saber que, pues que no hay límites, que no hay límites, y que las cosas sí se pueden hacer, agradezco muchísimo, haber sido una niña valiente, haber siempre sido una niña, que iba muchas veces en contra de las reglas, y siempre me molestaba, cuando me querían limitar, por ser niña, siempre me enojaba muchísimo, por recibir comentarios, o acciones, por quererme limitar, por ser niña, y sí me gustaría viajar en el tiempo, y decirle a mi niña, interior, seguí adelante, lo vas a lograr, sí. ¿Qué piensa acerca de, esta, administración de INDES, y el apoyo que se le está dando, también a los atletas? Pues siempre lo he dicho, o sea, súper agradecida, y es una gran diferencia, una gran diferencia, porque yo toqué puertas antes, y nunca, ni siquiera me dieron, una cita para, para poder platicar ahí, nunca, entonces, creo que es una gran diferencia, y el apoyo a todas las disciplinas deportivas, se ve, se ve el reflejo, y creo que, creo que es un trabajo excepcional, el deporte, así como el arte, son pilares esenciales, para el desarrollo humano, son pilares esenciales, para, para como sociedad, poder, dar un paso hacia adelante. ¿Va por los 14 ocho miles? Ojalá que sí. ¿Por los negros? ¿Por la mayoría? Sí, pero por el lado norte. ¿En Arnavalli? Por el lado norte, porque no tiene kumbu. Es un poco más técnica, en ciertas partes, hay más escalada, que en el lado sur, pero no tiene kumbu, ya no quiero, ya no me quiero, enfrentar a kumbu. Sí, yo me acuerdo, que cuando iba bajando, y que iba casi llorando, y en el rap, yo, no vuelvo a hacer montaña, en mi vida. ¿Qué estoy haciendo aquí? Y después, cuando bajé, mira, dicen que el K2, lo podemos hacer el siguiente año, y yo, en serio, ya tengo que averiguarlo. Ya se me había olvidado. Indes, construyendo el camino. No, Gracias por ver el video